Nuestros productos sale como el primero, que es el Realeza Mexicana. Sí. Realeza Mexicana, lo sacamos este, curiosamente, cuando estábamos haciendo la telenovela Destilando Amor. Destilando Amor, que hubo ahí unas grabaciones en su... Sí, ahí, de hecho, en mi rancho era la Casa de la Gaviota. De hecho, todavía existe. Ahí me tocó conocer a Angélica Rivera. Sí. Muy linda persona, por cierto. Y después se hizo famosa por otras cosas, pero en el tiempo en que fuimos muy amigos también con Eduardo Yáñez. Sí. Es que esa novela fue... Fue. Fue un detonante para el tequila. Sí. Y fue un detonante para la ciudad de Tequila, ¿no? Sí. Porque tú sabes que Tequila es ciudad desde el año de 1873, cuando la gesta heroica de Don Sixto Gorjón. Por eso la calle principal se llama Sixto Gorjón. Porque sí es cierto, eso es lo que pocos saben. Es ciudad de Tequila. Sí. De hecho, es la villa de encarnación de Tequila. Entonces, este... Bueno, el primer nombre que tuvo por Cristóbal Doñate fue Santiago de Tequila. Sí. Después fue elevada a Villa, después de una corrida de toros. Fíjate qué fecha. 8 de diciembre. ¿Cuándo empieza la feria de tequila? El 8 de diciembre. El 8 de diciembre. Ah, el 8 de diciembre. El 8 de diciembre, precisamente, hubo una corrida de toros, pero de 1700 y fracción, y entonces adoptaron a la... Como quitaron de patronas al santo Santiago y tomaron de patrona a la Inmaculada Concepción de María, que hasta la fecha es la patrona de Tequila, ¿no? Sí, es siendo ahí. Y entonces, fue Villa hasta 1873, cuando el Tigre de Álica vino a invadir a Tequila, venía a invadir aquí a Guadalajara. Pero, cosa curiosa, pocas personas saben que el general Ramón Corona era primo hermano de su novio Sousa. El general Ramón Corona es Ramón Corona Madrigal y don Zenobio Sousa Madrigal. Las mamás de ambos, hermanas, doña Dolores y doña Margarita. Entonces, cuando se da cuenta, don Zenobio, que estaba allá y el Tigre de Álica traía 8 mil coras armados, entonces les abrió las barricas y los emborrachó. Y estábamos de aquí de Guadalajara, de aquí de La Mojonera. Por eso en La Mojonera, la calle se llama Ramón Corona. Entonces, estábamos como a 12 leguas. Un caballo caminaba en un día 7 leguas. Entonces, estábamos como a un día y medio, más o menos, de Tequila. Entonces, mandó unas personas avisarle a su primo que estaba el Tigre de Álica ahí en Tequila y que quería invadir acá a Guadalajara, ¿no? Sí. Y mientras los entretuvo con Tequila, ¿no? Y llegó a la quincea zona. ¿Cuál Tequila? Y ya se vinieron ya la soldadiza a defender a la ciudad de Guadalajara y se encontraron en La Mojonera. Y ahí derrota al Tigre de Álica. Y entonces, por esa gesta heroica, se declaró que Tequila había salvado a la nación. Porque después de invadir Guadalajara se iban a la Ciudad de México, ¿no? Por ahí hay un videíto como con caricaturas con esa historia. Y por eso, en el hemiciclo que está ahí en el Jardín Mayor de Tequila, están los héroes. Ahí está don Sigso Gorgón y está don Cenobio Sousa. Y entonces, ya en 1873, se declaró a la Villa de Tequila como Ciudad de Tequila. Y entonces le sucede a este pequeño pueblito que tiene tanta historia, le tocaban varias cosas a principios del siglo. Primero, se logra que se eleve a nivel de Pueblo Mágico por la Secretaría de Turismo. Después, se decreta el patrimonio de la humanidad al paisaje agavero. Sí. Y surge al mismo tiempo como cosa hecha, todo a propósito, la telenovela Destilando Amor. Entonces, empezó a cautivar a la gente esta telenovela, una de las telenovelas de Televisa de Mayor Ratín en la historia. Se ha pasado por tres ocasiones. Sí. Y esa se grabó ahí en el rancho de San Martín. Ahí es donde cayó el rayo. Sí. Salud. Yo en su época no la vi, la novela, pero a partir de que... Salud. Apenas la terminó y la verdad me gusta mucho. Sí, está bien buena. Ahí en mi Instagram pongo pedacitos. Está muy buena. Y cosa curiosa, les voy a explicar algo. Porque me hablaban en la noche. La que llevaba el guión se llamaba... No me acuerdo, Socorro o no sé qué. Entonces, me hablaba. Oiga, doctor, y esto, y ya les explicaba, y me grababan lo que yo les decía. La llamada. Y cuando veía el capítulo en donde iba a salir el tema que yo había dado, no le cambiaba ni una coma. Entonces, yo vi a Angélica Rivera, la gaviota, hablando como yo, o sea, con mi léxico, utilizando mis palabras y mi manera de decir las cosas. No, pues es que el chirrión del agave, que el cogollo, y que... Ah, sí. Yo les empezaba yo a platicar como agavero con todos esos términos de gente de campo. Y ella lo decía como gimadora. Sí. Que se supone que era una... Sí, se supone que era gimadora. Gimadora. Y me daba tanta risa que escucharla porque usaba mis palabras. Una gimadora perfecta, todo este rostro de Ángel. Y se detona la telenovela, se detona el Pueblo Mágico, se detona el paisaje agavero. Y en aquel entonces, cuando se hace la fundación de la Ruta del Tequila, con Don Juan Beckman y el Banco Mundial de Desarrollo, el BID, aportan una cantidad, creo que dos o tres millones de dólares para desarrollar la Ruta del Tequila, ¿no? Y en aquel entonces, en 2008, 2009, contemplábamos que en el 2014 o 15 íbamos a tener un millón de visitantes. Digo, en el 2020 íbamos a tener un millón de visitantes a la Ruta del Tequila. En 2017 lo logramos. Sí, sí, sí. O sea, imagínate un pueblito, bueno, Tequila y todos los otros siete municipios de la Ruta del Tequila, pero el 92% lo recibe la cabecera de Tequila. Sí. Entonces, llegamos en el 17, 18, a más de un millón de visitantes. Sí, ¿no? Creo que en el 18 nos faltaron dos, dos personas para que se completara el millón. El millón. O sea, en un año, pues. Del 17 al 18. Sí. Y en el 19 fue tremendo. Yo luego ya bajó por la pandemia. Sí, bajó mucho. Ay, no sé, doctor, porque yo, yo, ahorita que estuvimos ahí, yo, ay, perdón, perdón. Sí, ¿no? Pero nunca dejó de haber personas, pero así cantidades, este, íbamos. Sí, no, pero quizás en el punto en donde su pandemia así muy, sí, sí, sí bajó. Sí bajó. Sí bajó un poquito. Ahorita ya se recuperó. Pero para hacer una pandemia, bueno. Pero lo que pasa es que son fenómenos sociales y turísticos muy interesantes porque, por ejemplo, ahorita el tequilense o tequileño. ¿Tequileño? ¿Tequilense? ¿De verdad? ¿Cómo es tequilense o tequileño? Los dos están correctos. Más que si dices tequileño, pues estás dando de… Ya es otra marca. Es una marca de entrada. Es una marca de tonos años, ¿no? Sí. Tequilense, pues es el gentilicio de la gente de tequila. Sí. Entonces, no le gusta tanto turismo. O sea, de hecho, de hecho, no parece. O sea, los que están contentos con este auge turístico que tiene la ruta del tequila y todo eso es por los que prestan los servicios, ¿no? Sí. Pero el lugareño de… Como decía, es fuereño de afuera. Fuereño de afuera, el lugareño del lugar. El lugareño del lugar. No, sí. No le gusta ese auge turístico porque extraña. Yo me acuerdo cuando iba a noviar allá con mi esposa al hotel de Chagua, doña Isaura López. Es donde está ahora el evento social de Cuervo, enfrente de la puerta de Cuervo. Sí, sí, sí. Era el hotel de doña Isaura López, López Sausa. Era Chagüita. Y ahí llegaba yo a dormir y yo llegaba a mi Volkswagen y me estacionaba afuera, ahí en la calle José Cuervo. Sí. Pues antes de la calle. Antes de que perteneciera a… No existía Cholula ni Mundo Cuervo ni nada. O sea, era un pueblito. Pues hace 40 años, oye. Se vivía de manera diferente. Sí. Era un pueblito realmente mágico y ahora pues ya, ya, ya se creó que ya es una ciudad inteligente y ya tiene un montón de virtudes, ¿no? Dicen. Bueno. Sí. Este, pero es el fenómeno que sucedió con el turismo y el fenómeno que sucedió con el tequila. Me acuerdo muy bien cuando en el año 99, este, terminando el siglo, estábamos muy felices porque, pues habíamos tenido el Tratado Libre de Comercio, cuando en la época de Salinas, ¿no? Después en la época de Cedillo se abrió el mundo a la Comunidad Económica Europea y ahí, este, se respeta la denominación de origen en el 97 y en el 99 estábamos felices porque habíamos producido 192 millones de litros de tequila. Cositas. Cositas. Y el año pasado hicimos 520. Entonces estábamos, te fijas como de 200 pasamos a 500, o sea, fue el 250% más en tan solo 20 años, ¿no? Sí. Cuando que en, desde que cayó el rayo hasta el año 2000, hasta el año 2000 no se había producido tantísimo tequila, ¿no? No, está, está impresionante. Entonces es una situación bastante interesante. ¡Suscríbete al canal!